Si tú piensas que no puedo vivir, si no estás Si tú piensas que mis motivos se van, si te vas Busco otro camino donde puedas respirar Por mi camino no podrás evitar tropezar No me digas que voy a esperar No te pido que vuelvas a mí Y no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te vas, no regreses nunca, nunca, nunca más Y no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te vas, no regreses nunca, nunca, nunca más Ahora puedo salir y dedicarme más a mí Podré encontrar un lugar que no puedas alcanzar Por fin podré renunciar a los temores que sentí Y despertar todo lo que aún no descubrí No, 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 aquí no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te vas, no regreses nunca, 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 nunca más No, 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 aquí no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te vas, no regreses nunca, 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 nunca más No me esperes No voy a llegar No me entiendes No me entiendes No me entiendes No me entiendes No te quiero más No, 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 aquí no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te vas, no regreses nunca, nunca, nunca más No, 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 nunca, 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 nunca ¡No!